El rey Juan Carlos será sometido a una intervención quirúrgica del corazón este fin de semana, una operación que fue programada en el mes de junio de este año, tras realizarse su revisión periódica anual. El monarca de 81 años no pisaba un quirófano desde 2018, cuando fue operado de su rodilla derecha. La intervención de este sábado será la número 16. Operaciones en la rodilla, pelvis, tendón de Aquiles, cadera, apendicitis, heridas en el rostro, fibrosis, una hernia y un tumor benigno en su pulmón derecho, han sido algunas de las numerosas intervenciones a las que se ha sometido el padre de Felipe VI. Aficionado al deporte, don Juan Carlos I pasó dos veces por el quirófano en los años 80, para ser operado de una fisura en la pelvis y en la rodilla, producto de choques y caídas esquiando. En 2010, fue operado de un tumor benigno en el pulmón derecho y en 2011 se rompió el tendón de Aquiles de su pie izquierdo. Sus frecuentes problemas en su rodilla derecha lo han obligado a pasar varias veces por el quirófano, pero esta última intervención será la primera que tocará su corazón. Una operación en la que no se han conocido detalles según el comunicado de la Casa Real. Tras disfrutar de un verano tranquilo y en familia entre Galicia y Mallorca, don Juan Carlos deberá pasar esta nueva prueba como ya lo ha hecho en las 15 anteriores, con optimismo y fortaleza y, por supuesto, en compañía de sus seres queridos. Quédate con Hola TV.